Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde sus estudios en Boulevard Mauricio Castro Sinúmero, Colonia Chulavista, Código Postal 23400, San José del Cabo, Baja California Sur, México. Radiante FM, un concepto radiofónico de CPS Media. Una radio inteligente para un público radiante. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. El Mangle. El análisis, la opinión y debate del escenario sudcaliforniano lo encuentras en El Mangle. Con la conducción de Jesús Taylor García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenga usted una excelente noche en esta mitad de semana. Oportunidad que tenemos para saludarle a través de la señal de Radiante en FM en La Paz, en FM en Los Cabos. Estamos en San José del Cabo en este momento y nos da muchísimo gusto saludarle a través también de las redes sociales en El Mangle. BCS se va a llamar ahora. Y bueno, como todas las tardes le comentamos, tardes, noches, le comentamos, estamos en compañía de nuestro amigo Cristian Sarazúa. Jesús Taylor, muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio que nos escuche y a la gente que nos puede ver a través del Mangle BCS. Es correcto. Bueno, nos vamos a ir de rapidito. Jorge Gómez está en los controles acá, nos está haciendo producción, nos acompaña y lo acompañamos haciendo equipo, que eso es lo más importante. El equipo dice que los mexicanos no podemos trabajar en equipo, yo creo que fácil, ¿no? No, cómo no, cómo no. Fácil, 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 nos podemos poner de acuerdo, aun cuando tengamos diferencias de opinión. Claro. Sería muy aburrido que todos pensáramos. Muy aburrido y muy monótono. Sí, la verdad es que sí, qué bueno que haya diferencias de opinión de libre albedrío, como se le dicen. Nos vamos a ir rapidito porque, bueno, empezó el operativo de Semana Mayor, para que todos nos portemos bien o de la mejor manera para que nos vaya bien en este periodo vacacional que se avecina. Entonces está una rueda de prensa ahí un poco diferente. El presidente, señor gobernador, la mesa de seguridad en un muelle turístico o fiscal que se le conoce en pleno paseo Álvaro Obregón o Malecón, en la Paz Capital de Baja California Sur. Entonces, arranque, banderazo y después rueda de prensa ahí en el muelle, al aire libre. Interesante, ¿no? Pero bueno, habló poco el señor gobernador, pero da material, porque nos habla de tres aspectos, lo comentabas con Cristian hoy hace unos minutos, habla del crecimiento turístico, que pues se lo vamos a comentar, también del nivel de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y el tema de la seguridad. Es breve en lo que dice el señor gobernador, pero creo que nos da material para. Y bueno, en el Senado de la República, llama la atención porque, bueno, tenía que campanear la actividad que tuvo el fin de semana el señor secretario de Gobernación y el titular de la Guardia Nacional. Entonces, campaneo fuerte ahí, y tenemos tres opiniones, hubo una cantidad importante. Xochitl Galvez, que para nosotros es un referente como senadora de Acción Nacional. Lucia Trasviña, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad y es subcaliforniana. Y el señor Ricardo Monreal, que siempre es un referente, ¿no? Treinta y cinco minutos porque le hacían preguntas a los propios legisladores. Se convierte en una cátedra, ¿eh? Honestamente, ya que se sube a Monreal. Algunos no les gusta, otros sí, pero los senadores lo cuestionan. Y el señor siempre tiene disposición para responder. Y hoy también en la mañanera, el señor presidente habló y dijo y conceptualizó, está, por supuesto, grabado, que la exportadora de sal de Guerrero Negro era la caja chica de la Secretaría de Economía. La caja chica quiere decir que le metían mano cada que querían, cuando querían y como querían, ¿no? Era un exceso de corrupción, calificó el señor presidente. Y bueno, de esto vamos a hablar, señor Cristian Sarasú. ¿Algún comentario antes de empezar? Excelente. Pues el secretario de Gobernación logró lo que se quería, campanear, mover ese ajo político, ¿no? Sí, para la oposición, dice, está en campaña. Los PAN, PRI, los que hablaron, el señor está en campaña, está en campaña. Pues tanto así que hoy salió Claudia Chébun al monumento a la revolución, ¿no? A mostrar el músculo. Sí, 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 sí. Fíjese que repercutió hacia adentro de Morena y hacia afuera de Morena la participación de este secretario, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Era la intención? Creo que cumplieron, ¿no? Cumplieron. Cumplió con lo que se ocupaba. Sigo pensando que Marcelo Lebrard está quedando totalmente desfasado ya de este escenario. Calladito y a un lado, en el rincón. Sí, 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 sí. Pero bueno, nos vamos con el tema local primero. Víctor Castro Cosío, gobernador de este estado, le comentábamos en este escenario, sí, protección civil, dan el banderazo, en La Paz, lo harán en todos los municipios, que bueno, y bueno, esperemos que funcione bien el esquema. Nos llama la atención este tema dentro de la denominada mesa de seguridad, sea una rueda de prensa, los esquemas de seguridad. Vamos a esta participación del señor gobernador de tres puntos fundamentales que le comentábamos y vamos a abundar en ese renglón. Por primera vez, después del 2018, en San Lucas, particularmente en San Lucas y San José, nos visitaron 45.000 muchachos de los Spring Break. Esto fue muy importante y tuvimos muy buena, vinieron incluso de visita los hijos de la secretaria, de la vicepresidenta. Estuvieron en Los Cabos, se fueron hace tres, cuatro días y nos dieron otra carta de agradecimiento. El año pasado estuvo el gobernador de California visitándonos y de descanso. Eso significa que hay seguridad y hay buen soporte para que vengan estas distinguidas visitantes. Visitantes del turismo nacional no se digan, desde los más modernos vuelos hasta los de primera línea privada. Entonces, Baja California Sur está, bueno, ya lo debieron haber leído, lo leí en uno de los medios de ustedes, que es el estado con mayor recuperación económica. Es una enorme satisfacción, pero es un compromiso grande también de los empresarios. Quiero agradecerles la confianza, el esfuerzo que están desplegando la pequeña, mediana empresa. Ayer me volví a reunir con dos cámaras. Estamos trabajando para que la reactivación económica continúe. Y esto va a ayudarnos mucho, 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 porque hay más empleo, hay más trabajo, hay más seguridad. Seguimos insistiendo que la inseguridad es el resultado de la injusticia, es el resultado de las enormes brechas económicas. La inseguridad es el resultado de una sociedad desigual. Bien, ahí lo que dicen estos tres conceptos, crecimiento económico, transparencia de su gobierno y el tema, por supuesto, de la seguridad. Señor Salazar, usted abre. Nombre, pues el gobernador dice que existe turismo. También reconozco y gracias a los empresarios. Como también, si son los únicos que nos traen el turismo a Baja California Sur, son los que se esfuerzan día con día, son los que están trabajando y proyectando al destino, al municipio de Los Cabos, empresarios de La Paz, al municipio de La Paz. Son los que día con día están buscando sortear del cómo el turismo, a pesar de todas las necesidades, a pesar de esta omisión por parte del gobierno, nada más, nada más un citar lo de las ambulancias, a pesar de todo eso, buscan cómo el turismo regrese a este destino. No es a también a los empresarios. Gracias a ellos tenemos un crecimiento económico. No, señor. El municipio de Los Cabos, específicamente Los Cabos, porque es el que está dando la derrama económica, es el que está trayendo los vuelos de avión, es el que está trayendo todo lo que presumió el gobernador del estado. No, señor, no es a partir de su gobierno, no es gracias a su gobierno. El municipio de Los Cabos es antes de Víctor Castro, antes de Carlos Mendoza, antes de Marcos Covarrubias, antes de Narciso y así. Sí, vámonos hacia atrás, Jesús. Municipio de Los Cabos y Baja California Sur es antes y seguirá siendo esto construyéndose, claro, en base de la sociedad organizada y la iniciativa privada. El gobierno, sí, el gobierno es el que tiene que ayudar y portar las facilidades para que esto continúe creciendo. Pero vuelvo a repetir, no es a también los empresarios, gracias a ellos, no, es gracias a ellos y espero yo poder contribuir como gobierno en algo. Sí, los 45 mil jóvenes que vinieron a Baja California Sur llegaron a Los Cabos. Así es. Así es, seguimos hablando de Los Cabos, qué bueno, es importante, coincido contigo y lo hemos platicado en este programa, de que se debería extender. Creo que el gobierno de Estado está para cumplir, por ejemplo, garantizar el nivel de inversión, respeto a la ley, aplicación de la ley y respeto a la inversión privada, ¿no? Sería fundamental, tenencia de la tierra. Por supuesto, el aspecto de garantizar el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, tenemos dos plantas detenidas, una en La Paz, otra en Los Cabos, con energías limpias. Entonces, el gobierno se debe de ocupar en los satisfactores, como el agua potable, en La Paz, en Los Cabos estamos viendo, sí, un gran esfuerzo, en La Paz seguimos sin ver ningún tipo de escenario distinto, ni en energía eléctrica, ni en suministro de agua potable. No va a detonar el turismo jamás, por más gobernadores que hay ahí. Y bueno, el tema de la seguridad, si me quisiera esto un poquito, porque también lo tocó, creo que lo que pasamos en Baja California Sur como experiencia hace algunos años, del 2016, se puede decir, para tres años después, fue una convulsión interna de un grupo de narcotraficantes en este país. El cártel de Sinaloa para acabar pronto, y los especialistas lo han analizado, ¿no? La detención de su líder, la diferencia entre ellos, hizo que Baja California Sur se convirtiera en un ring de boxeo. Terrible, terrible lo que vivimos en Baja California Sur. No estamos exentos. ¿Por qué? Porque lo vemos en otros estados vecinos que sigue ese escenario. No estaba preparado Baja California Sur, no se preparó Guillermo Mercado, León El Cota, Narciso Agúndez. No se prepararon para ese escenario como gobierno. Es mentira. Y el que le hace frente, porque le tiene que hacer frente, es Marcos Cobarrullas y Carlos Mendoza. Como Dios les dio a entender. Porque no estaba preparado el estado de Baja California Sur. Pero, repito, no estamos exentos de que nos vuelva a ocurrir. Porque la política de abrazos y no balazos, honestamente, no implica nada, ¿verdad? Entonces, ese tema de la seguridad, este gobernador o los anteriores, escapa a su ámbito de acción. Escapa, creo yo, a sus posibilidades, porque simple y sencillamente son grupos organizados, reconocidos internacionalmente, que cuando hay un ajuste interno, detonan a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que estaba pasando en el tema de la seguridad. No puedes decir, ah, ya la controlamos. Somos el primero. No, o sea, estamos expuestos a que en cualquier momento nos vuelva a pasar. Siempre está latente. Estamos expuestos a que nos vuelva a pasar. No, que mire, que ya lo hicimos bien. No, no. Estas autoridades sí. Vino la estructura, cuarteles, etcétera, a todo el escenario. Sí, sí, sí. Pero de unos cuantos años para acá. Entonces, es una bomba de tiempo, honestamente, para todo el país. No solamente para nosotros en Baja California Sur. Ojalá y nunca vuelva a ocurrir. Por supuesto, nunca lo deseamos, ¿no? Claro. Pero es una contención que existe. No hay desaparición. No lanzamos campanas al vuelo. Dice, pues no lo debería hacer porque no le alcanza, pues, como gobierno. El gobierno debería estar ocupado, como bien lo decíamos, en otros escenarios para fortalecer el sector terciario. Terciario, que es el turismo. Ni el primario ni el secundario. Es el terciario. Entonces, la agricultura, la ganadería, el comercio, dependen del sector terciario, que es el turismo en este momento. En recuperación, sí, pero por otros factores. No porque alguien llegó a la gubernatura o por la presidencia municipal. O no por el trabajo que se está haciendo. No, no, no. Estamente, en ese renglón, la verdad, que debemos de ubicarnos en la realidad. Así es. ¿No? De ubicarnos en la realidad. Esto es lo que está pasando en Baja California Sur. Por esto pasan las cosas. Por esto dejaron de pasar. Y hay que estar muy atentos a todo este renglón. Y como punto número tres, transparencia y rendición de cuentas. Él se congratula, el señor gobernador, por una información que se ventiló en medios. Y es correcto, se ventiló en medios, pero mala interpretación, ¿no? Porque agarran los datos de IMCO MX. Para empezar, es una organización no gubernamental. Una ONG. Que tanto odia la 4T. Y Baja California Sur en el lugar número 23 de 32. En este momento. Si haces un aspecto... Retrospectivo. Retrospectiva, histórica, pues te puedes venir desde muchos años atrás. Y sacas un promedio y todo eso. O sea, la información fue lamentablemente muy mal utilizada. Pero bueno, sale IMCO, vuelve a darle información y nos ubica en la realidad, ¿no? Y eso es Valeria Amoy quien da la información. Es la titular. Repito, es una ONG. Y pues no, Baja California Sur está en los últimos lugares en esta administración de información de transparencia y rendición de cuentas. Esa es nuestra realidad. Yo vuelvo a punto. No estoy diciendo que estemos bien, que estemos... Esa es nuestra realidad. Podemos mejorarla en turismo, sí. En seguridad, por supuesto. En transparencia, desde luego. Entonces, pero hay que partir de la realidad. No podemos estar haciendo castillos de arena. Castillos en el aire. Sobre todo eso. Y sí, y nada más recordarle al señor gobernador que en tema de seguridad, la iniciativa privada fue la que construyó el cuartel de la Guardia Nacional, la que se está terminando, fue con dinero y aportación de todos los hoteles del municipio de Los Cabos. Sí, ojalá y en pronto tiempo, corto o menos plazo, hablemos de este escenario, de la producción de turismo, la proyección del turismo en La Paz, en Comondú, en Loreto y en Mulejé. Que hablemos de los cuatro o cinco municipios. Jesús, a ti te dieron la clave para que el Estado detonara. Tú estuviste con la persona que te dio la clave para que esto detonara, activar las plantas, la energía aleólica. Con eso se detona el turismo. Primero garantízale. Energía, viene la inversión, por ende, viene el turismo. Porque los lugares son bellos. Baja California Sur es muy bonito. La Paz tiene mucho que presumir. Mulejé tiene mucho que presumir. Loreto igual. Pero, no me dejes de Comondú fuera, Comondú también. Y ahí está una planta de energías renovables. Si no le dan luz verde a estas plantas, no le vamos a poder garantizar la inversión en energía eléctrica. Baja California Sur tiene unas condiciones muy particulares y de ventaja para la producción de energía eléctrica. Con alternativas. Y ya están las plantas. Está una en La Paz, en el kilómetro 45. Está otra en Ciudad Insurgente. Estás listas para entrar en operación. Y bueno, al inversionista le tienes que garantizar energía eléctrica. Claro. Desde luego, respeto a la iniciativa privada, el grado de inversión que se habla mucho en el Tratado de la Reforma Energética, Tratado de Libre Comercio. Esa es inversión millonaria y no la dejan operar. Así es. Entonces, es lo que tiene que garantizar un gobierno. Yo te garantizo que tu inversión está segura, que los recursos son importantes. No me contamines, ok. Coopera con la sociedad, ok. Pero no está pasando eso. No te puedes congratular de algo que no estás fortaleciendo. Y no es lo leí por ahí. No, no, no. No, no, no. Tengo los datos aquí. ¿Cómo se llama este que te dije? Sí. Sí. Bueno, certeza, ¿no? La certeza es importantísima. Imagínate un capitán, ¿no? En el altamar. ¿A dónde íbamos? ¿A dónde? Recuérdenme. ¿De dónde venimos? Sí. ¿O a dónde vamos? No, pues el capitán tiene que estar firme y seguro. Es la brújula. Es la brújula de esto. Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa, la primera que tenemos. Vamos a rezar con el tema del Senado de la República. El secretario de Gobernación, vaya que movió el pandero nacional. Y vaya. Quédate en el Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp 624-355-4178. Búscanos en Facebook como Jurídico Zamorano La Paz. Los sucesos más importantes del día a día los encuentras en El Mangle. Escucha las opiniones, los datos y lo acontecido en Baja California Sur en la voz de Jesús Taylor García. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, solo por Radiante FM. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Empléate. ¿Buscas empleo? Tenemos una oportunidad para ti. CPS Media solicita. Ejecutivo de ventas para San José del Cabo y Cabo San Lucas. Envía tu currículum al correo. Dinora.Barrón.CPS.Media O a Claudia.Meléndez.CPS.Media O comunícate al 624-105-8360 Extensión 321 Esta oportunidad es para ti. Empléate. Empléate. Mantente radiante. 89.1 Ya estamos de vuelta en El Mangle. Con Jesús Taylor García. Continuamos, continuamos en vivo, desde luego, a través de la radio, en Radiante FM, en La Paz, Los Cabos y, por supuesto, en el Mangle, en el Mangle BCS. Felipe Benítez, muchas gracias, don Felipe, ya listo, dice, para escuchar el programa y, por supuesto, lo invitamos a participar y opinar. Juan Rodríguez, desde el Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú. Saludos cordiales, amigos. Saludos también, Juan. Siempre es un gusto. Leticia Barrera, siempre atenta. Helen García. Y por ahí vamos a abundar en temas. Le deseo yo al señor Sarasúa. Esos 45 mil turistas se los hubieran llevado al Valle, ¿no? Pues sí. A ver si sale lo mismo. Bueno, a ver. A nomás el hipotético, la hipotética idea, ¿no? ¿De dónde vienen esos datos? Imagínate, la Secretaría de Turismo, forzosamente. Que también está, sigue con el organigrama de Carlos Mendoza. ¿Ah, sí? Secretaría de Turismo, Sustentabilidad, Ecología, Medio Ambiente, Tacos de la Esquina. Entonces, está aglutado, está aglutinado todo. Ok. ¿Tú crees que una sola persona tenga el amplio conocimiento para dominar todos esos temas? Tiene que ser un ambientalista, ¿no? ¿Con qué finalidad se crea esa Secretaría? ¿Darle proyección a Genaro en aquel entonces? Lo que yo recuerdo, ¿no? Era compactación para una mejor productividad de cada una de las áreas. En coordinación que traía el señor Carlos Mendoza. Sus ideas eran, ¿no? Pero, bueno, las ideas de Carlos Mendoza las podemos entender porque es un hombre que es un neoliberal, un fifí. Pero acá tenemos a un Chairo 4T, ¿no? 4T. Y sigue operando con el mismo organigrama. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Choca. Choca. Y el perfil que tiene la Secretaría de Turismo, pues... Le da para turismo. Le da. Hasta ahí. Está como el municipio de La Paz. Tenemos a un dentista en la dirección del transporte. ¿Y qué tal lo hace? ¡Wow! ¡Pues anda, nota, da! Bien. Vámonos a esto que tiene que ver el Senado de la República. Le comentaba, vaya que movió el pandero nacional, el señor secretario de Gobernación y el titular de la Guardia Nacional. Fueran participaciones muy amplias. Ahí está. Se la recomiendo la sesión de hoy del Senado de la República. Está muy interesante. No solamente en este tema, ¿no? Hay muchos temas muy interesantes en el Senado de la República. Empezamos con Xochitl Galvez. Espanista. Pero la señora piensa con libertad de criterio, ¿eh? Ella plantea esta situación de lo que hizo el señor secretario de Gobernación el fin de semana. ¿De verdad creen que nos creemos el cuento que el señor andaba de gira de trabajo cuando él mismo, el secretario de Gobernación, le dice a la gente, le dije al presidente que iba a venir a un tema eléctrico, pero no. No, vengo al tema de revocación de mandato. Se vale. Pero que pague su pasaje de avión de su bolsa. Que deje de mentirle a los mexicanos que no anda de campaña política cuando es evidente que el secretario de Gobernación anda de campaña política. Pero si fuera poco, tenemos al general Bucio con su uniforme de militar. Siempre estuvieron al margen de los temas políticos. Lamento que el general Bucio, en lugar de ponerse a trabajar, a resolver los graves problemas de seguridad, 113 mil personas asesinadas en este país. Y el general Bucio anda de matraquero cuando lo que tiene que es hacer, ponerse a trabajar. 113 mil personas asesinadas en este país. Tal vez Xochitl Galvez le está pegando a la caja china. Sí, sí puede ser. Sin duda. A dos funcionarios hacer esto que vimos. Secretario de Gobernación, Guardia Nacional. Le fue mal al señor Bucio, en general. Matraquero. Matraquero, le dijeron. Que le dieron un militar así en el Senado de la República. Hombre. Pues si tú te pones ahí, pues también, ¿no? Sí. ¿Qué dice la presidenta de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República de este nuestro queridísimo país? La subcaliforniana Lucía Trasviña. Esto es lo que ella señala en el Senado. Por cuanto a lo que aquí se argumenta y politiza de que el secretario de Gobernación utilizó un medio público, un avión de Guardia Nacional, para trasladarse a un estado de este país, no es un asunto que nos incumbe definitivamente, ya que las acciones que emprenda el Ejecutivo como Jefe Supremo de Fuerzas Armadas es competencia de él y no es facultad de este Senado. Lo que están haciendo los grupos políticos es politizar porque viene enseguida, viene enseguida la consulta ciudadana. Y yo como senadora, de acuerdo a los derechos políticos, y yo voy definitivamente convencida, con principios y con convicciones firmes, a apoyar que continúe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el mejor presidente de la República. Y no le tengo miedo al INE, porque son unos sátrapas y corruptos. Podría estar de acuerdo o no con Lucía Trasviña, pero por lo menos emociona. Sí, sí, sí. Defiende con convicción lo que casi que le decís, qué ching les importa, ¿no? Sí, así fue. El presidente puede hacer lo que le dé la gana y puede mandar a su titular de la Guardia Nacional, el señor secretario de Gobernación, a hacer el circo que quiera. Y a nosotros como Senado no nos incumbe. Cáense la boca. Así es. El presidente de la Comisión de Seguridad sí está logrando el objetivo del señor presidente, según tu punto de vista, ¿no? Sí, 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 lo está logrando. La cajita china está funcionando. Logró, logró lo que quería el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el secretario de Gobernación hizo bien el trabajo. Fue frontal, movió, apoyó y... Se está hablando de la revocación de mandato. Y si me corren, ¿qué? No pasa nada. Me contrata luego. Así es, sí. Bien. En una analogía que decíamos en algún día, que hubiera de días de grupos, que decíamos, hay que checar bien, porque mientras nos están distrayendo, alguien está pasando un elefante por atrás de nosotros. Totalmente, como los magos. Es lo que está pasando. O sea, acá nos traen, está aventando la lata. Con la tigreita adentro. Y están pasando una caravana de elefantes por atrás de nosotros, ¿no? Inseguridad. Inflación. Inflación. Gasolinazos. ¿A qué otro elefantazo nos podemos referir? Narcotráfico. Canasta básica. Canasta básica. Al alza. Falta de poder adquisitivo. Sí. Todos esos elefantes nos están pasando por atrás. Bueno, pero vamos a elevar un poquito el ambiente, si te parece. Vamos a escuchar al señor Ricardo Monreal Ávila. Él es el coordinador de la fracción de Morena. Le hicieron dos planteamientos ahí. Por supuesto, le plantean tacita la pregunta. ¿Violaron o no violaron la ley? ¿Cometieron o no cometieron delitos en primera instancia? Eso una senadora, Kenia López, creo. Le plantea eso así, ¿no? Durísimo. Él está en su intervención y lo interpelan. Y después se van a home. Le preguntan por qué el señor presidente le dice corrupto al señor Peña Nieto y al señor Calderón si no tiene cómo comprobarlo. Así responde el señor Ricardo Monreal. No soy juez, senadora. Soy senador de la república. Soy senador de la república. Cuando usted me nombre ministro de la corte o juez, le contestaré. Ahora le contesto como senador de la república y la recomiendo y le reconvengo para que siga las instancias jurídicas y no vengan a la tribuna a usarla para efectos de carácter partidista. Pero bueno, la pregunta es sencilla. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ¿fueron corruptos sí o no? Yo no soy juez ni ministerio público. Y sobre el señor Felipe Calderón no tengo ninguna expresión. Y sobre el señor Peña Nieto tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque creo en la ley y en el Estado de Derecho. Y mientras no haya una investigación que el ministerio público concluya y el juez resuelva con sentencia ejecutoriada, ningún mexicano o mexicana puede acusarse, ni llamarse, ni condenarse como corrupto o delincuente. Bien, pues ese es el senador Ricardo Monreal. Desde luego que venían los planteamientos. Olga Sánchez Cordero, quien estaba de presidente de la mesa directiva en el Senado de la República, pues le decía, señor senador, acepta la pregunta, acepta la pregunta. Treinta y tres, treinta y cuatro minutos respondiendo, además de su participación. Pero bueno, así las cosas, un poco de elocuencia, pero sí lo pusieron contra las cuerdas. Sí, pero supo salir, salió avante, salió de una manera, se puede decir que de manera bien, a secas. Se dijo, no soy ministerio público, no soy juez. Si me pone, pues hablaré, pero ahorita soy senador y contesto como senador. Del expresidente Felipe Calderón no tengo nada que decir, de Enrique Peña Nieto tampoco. Fácil. Pero igual, si no van a un proceso de ministerio público, de investigación, de juez, que lo sentencie, no se le puede decir de ninguna manera. Entonces, la pregunta era obligada, ¿no? Porque siguen los comentarios ahí. Entonces, señor presidente, está incurriendo en un delito. Cuando vayan y pregúntenselo a él. Yo soy un, él lo respeto, es un demócrata, etcétera, ¿no? Él lo conozca hace veinticinco años, siempre repite el mismo speech. Pero sí estuvo interesante, honestamente, porque fue una amplia participación. Y, al final de cuentas, es el debate que quisiéramos ver algún día en el Congreso del Estado de Baja California Sur, aunque sea por chispazos, ¿no? Aquí todavía siguen con el modelo arcaico. No sé, no sé. La verdad que no avanza el poder legislativo en Baja California Sur. Está estancado en los setentas. Está muy estancado y, lamentablemente, no se ve cómo pueda revolucionar, por lo menos el actual. Ya no busquemos a futuro. Ahorita, en este momento, en el Congreso que tenemos, no se ve una diferencia o gran diferencia. Y eso, Jesús, y el autor que nos escucha, que la varita la dejó muy baja el Congreso anterior. Sí. Muy bajita. La ventaja de esta legislatura es que la anterior quedó en el suelo. Entonces, cuando estás en el suelo, no vas a ir para un lugar para donde ir, para arriba. Arriba, así es. Ya con que te pongas de acuerdo y no andes acusando que te robaste el dinero. El celular. Sí, que tú te fuiste a París y no me llevaste, ¿no? Y pagaste los boletos de aquí, del erario público. Sí, pero tú te llevaste 350 mil pesos en los foros que no hiciste. Así como, ¿no? Y cheques sin fondo rolaban y todos empezaban. Te voy a robar el celular, te agarro a mordidas. Entonces, después de ver esos escenarios que nos pusieron en ridículo a nivel nacional e internacional, pues estos nomás van, se presentan, declaran una cosa afuera en los patios, se suben a la tribuna y no dicen nada. Se echan para atrás. Ahí andan, a media agua. Por cierto, hoy estuvieron aquí en San Lucas, ¿no? Sí, 15. 15. Vinieron a ver las plantas. ¿Qué le puedes ver a una planta? Pero bueno, vámonos a la pausa y vamos a regresar precisamente con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Está interesante lo que señala de exportadora de sal. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp 624-355-4178. Búscanos en Facebook como Jurídico Zamorano La Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjese que ando vendiendo estos cuchillos que son una maravilla. ¿Tu forma de vender no está funcionando? ¿Sabes cuánta gente como tú escucha la radio? En la casa, el transporte público, en los negocios, autolavados, tortillerías, hoteles, restaurantes. Así es. La radio es una excelente opción para llegar a ese público que tu negocio necesita. Comunícate al departamento de ventas. 624-0105-8360. Anúnciate en Radiante FM. La mejor opción para posicionar el nombre de tu marca o servicio. 624-0105-8360. Anúnciate con nosotros y haz de tu producto o servicio algo radiante. Radiante FM 89.1 Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la república a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¡Mi INE! Nos une. Radiante FM. Radiante FM. Una razón más para ser feliz. ¡Ja, ja, ja! Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Bien, continuamos, continuamos. Queremos plantearle esta situación que fue en la mañanera de este día en la conferencia de prensa del señor presidente. Habla de municipio de Mulegén, Guerrero Negro en específico, y de la empresa exportadora de sal. La verdad es que ya había citado el tema de que había corrupción ahí, pero bueno, ahora dice que era la caja chica de la Secretaría de Economía. Entonces vamos a escuchar al señor presidente. Se está poniendo también orden porque había mucha corrupción en la exportadora de sal. Histórico. Era como una caja chica para los funcionarios de la Secretaría de Economía. Se dedicaban a saquear. Entonces se está manejando la empresa ahora con honestidad. Y va a seguir así. Y no se van a cometer injusticias y se van a atender estos asuntos. Entonces se está trabajando. Y sí vamos a pedirle a Tatiana si está por allá, porque la vi ayer y me informó que iba a estar allá en Guerrero Negro. Es correcto, es la Secretaría de Economía. Tatiana Cloutier había informado desde hace tiempo, señor gobernador. El 10 de abril estaría en Mulegén, en específico en Guerrero Negro. Pero bueno, estas declaraciones sí sorprenden. Sí, está hablando de la exportadora de sal. Está hablando de un lugar que para todos, para los subcalifornianos es emblemático. Y se habla de caja chica de la Secretaría de Economía. Está interesante ver la otra parte, Jesús. Ver qué es lo que piensa, por ejemplo, el activo director. A ver qué es la opinión, porque sí, sí, este el presidente de la República ya tiene varios meses hablando de que no estaban bien las finanzas dentro de. A veces no reparamos en el tiempo. Bueno, el señor presidente, porque ya lleva más de tres años en la responsabilidad. Entonces está hablando de que es sorprendente, es inédito, dice él. Sus palabras es histórico. También comentó un nivel alto de corrupción. Lo confirma el señor presidente, no sus palabras, su dicho tiene peso sin duda. Es la caja chica de la Secretaría de Economía. Cuando se utiliza ese concepto en el discurso político, quiere decir que le metían mano para agarrar dinero cuando se les ocurría y cuando no también. ¿Quiénes? Los responsables, los directivos. Pues la Secretaría de Economía, pues no puede ser de otra manera y dice que la Secretaría va a ir a ponerle orden. Entonces. No hay una contradicción. Pues se supone, pero pues está está denunciando a la Secretaría de Economía y Tatiana Cloutier es la que va a venir, es la que le va a llevar todo el reporte de cómo está todo. Se entiende que ya y que ya le pusieron solución, pero no dice cuáles soluciones y también cuando hay corrupción, pues se están robando el dinero. Eso es corrupción. Claro. La caja chica es que está sacando dinero indebidamente. Y quiénes son los responsables? Pues por qué? Por qué no una investigación? Volvemos al punto de Ricardo Monreal hace rato. En dónde entra aquí el Ministerio Público Federal? Que va a integrar ese proceso de investigación o la Auditoría Superior de la Federación que tiene que aportar los datos. Se hace un proceso, se hace una investigación y un juez determina si es triste con culpabilidad o no. Pero eso ahí queda, queda en el discurso. Pues te están diciendo que le están sacando la lana a exportadora de sal. Y te hablan por el otro lado que van a meter un programa social para salud, educación de esa zona específicamente, de esa zona específicamente para alivianar. Porque es un olvido tremendo y se ha hecho siempre, no? Pero bueno, queda mucho en el aire. Muchísimo. Y es una y es una tendencia de de no solo de esta administración, de muchas administraciones. El hablar al aire, el no concretar lo que se dice, el no ser. Bien lo dice, si coincido la parte de poner cartas en el asunto, de tomar el este tema y resolverlo. Bueno, cómo se va a resolver quiénes son y de dónde son y qué se hizo con ellos, los responsables. Claro. Porque si sabes que se utilizó de caja chica o que ya supiste que se estaba sacando dinero. Bueno, si estás juzgando a la Secretaría de Economía, quiere decir que sabes las personas que agarraron como caja chica son de ese lugar. ¿Dónde están? ¿Qué se hizo con ellos? ¿Quiénes son? Claro, claro. Le tiene que entrar el esquema del periodismo, ¿no? Pero. Periodista. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Así es. ¿Quién se robó esa lana? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A ver dónde está. Finca la responsabilidad, nuevo director. Doctor, si tienes los elementos y todo aquello, adelante. Porque ya lo está diciendo el presidente de la república. Correcto. Ya le pasaron el dato y ya, a grosso modo, el presidente de la república sabe que se utilizaba de caja chica y que la Secretaría de Economía era la culpable. Y perjudicó a toda una zona porque es exportadora de sal. Si cumple con todo el esquema social, sin duda estaría permeando en otro escenario. La responsabilidad y contribución, por ejemplo, al ayuntamiento de Muleje que tanto lo necesita. Edith Aguilar sigue informando que batalla para pago de luz, energía eléctrica, nómina, no se diga. Entonces, tiene muchas carencias. Es impresionante que teniendo una zona como la Pacífico Norte, teniendo una exportadora de sal en la zona aledaña que es Guerrero Negro. En fin, teniendo tanto potencial, el ayuntamiento esté en quiebra. Así es. Lamentable. Y tampoco el anterior alcalde pudo hacer mucho, ¿no? También dejó muy, muy gastado. Sí, pero también agarraba caja chica. Sí, 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 sí. Él mismo se metía a la mano una y se saldría para otro. Don Felipe Prado Bautista. Pero bueno, lamentablemente, bueno, por lo menos hoy se habla del tema. Es tema en el discurso del presidente de la república. Yo no recuerdo que en anteriores ediciones, en ningún esquema presidencial, habría que revisarlo en la historia, se haya tocado ese tema con tanta puntualidad. Bueno, ya se toca, habrá que profundizar, ¿no? A eso voy. ¿Y sirve? ¿Sirve que lo haya tocado? O sea, ¿de qué sirve? Hablo en el sentido... Es un placebo político. Al final de cuentas, no estás dando nada concreto. No te voy a aliviar, pero te voy a decir que te voy a aliviar. Increíble, ¿no? Fíjate, por acá nos dice Don Edith Magaña Magaña. Linda noche, pero les saludos de Tabasco, me dice. Usado, usado. Ya ves que el señor presidente es de allá. Sí. Mucho gusto, siempre hay un gusto. Y bueno, Alejandro Druk, la senadora no pierde la oportunidad de avergonzarnos. Dice que es senadora y no se mete en otros temas, pero no pierde la oportunidad de endulzarle al Ejecutivo Nacional. Es senadora para unas cosas y para otras no, dice el señor Druk. A mí, yo puedo opinar la parte de... Podrá gustar o no gustar la senadora, pero ha sido muy congruente en todo su actuar político. ¿A qué voy con esto? Siempre ha defendido a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y siempre ha odiado a Grupo Los Cabos y a toda la hora. Entonces se ha mantenido congruente. Es congruente. Así es. Bueno, Jota Márquez Lucero, saludos, un gusto saludarlo. Jader Rosas, nos está viendo, nos saluda. Pues gracias por los buenos deseos. El Isabel Taylor, siempre un gusto, hermana. Edith Magaña, pues gracias por todos los comentarios que vierte para este programa. Y que se ocupa. Y nos mandaban también de Sonora y Sinaloa. Muchas gracias por estarnos acá chequeando. Y bueno, también la gente de acá dice, acá también te escuchamos en el Valle de Santo Domingo. Que bueno, me da muchísimo gusto en Santa Rosalía. Dice, sí, Felipe Prado de Tristes Recuerdos. Dísela el amigo por ahí, Vizcaíno. Bueno, pues sí, sí. La verdad es que sí está interesante todo este escenario. Fíjate que había mucho interés en Felipe Prado. Parecía que iba a haber un cambio. La gente pensaba de ahí que iba a haber un cambio, ¿no? Hoy por hoy es el municipio de mayor extensión geográfica en el país. Así es. Es Mulegé. Es impresionante porque tiene un potencial natural increíble. Hablaba, señor presidente, de las pinturas rupestres, es correcto. Ahí en las zonas de San Francisco, milenarias. Pero pues están las pinturas. Es como hace rato. Hacíamos el ejemplo, si usted quiere tomarme lo absurdo. Esos 45 mil jóvenes, llévatelos a Comondú. Esos 45 mil jóvenes, llévatelos a Loreto. Esos 45 mil jóvenes, llévatelos a San Francisco. ¿Qué van a hacer ahí? Tienen bellezas naturales, sí, como las tiene Cabo. Incluso aquí hay pinturas rupestres también y allá también. Pero la diferencia es la estructura y la infraestructura que se ha creado desde 1980 a la fecha en estos dos polos turísticos. Para recibir la tarea. ¿Dónde va a dormir la gente? ¿Dónde va a comer la gente? ¿Qué va a hacer la gente para divertirse? Porque las playas de Loreto, con todo respeto para la gente de Los Cabos, también están al mismo nivel. Están bellísimas. Son muy bellas. Si te vas un poquito hacia el norte, un amigo, que no voy a decir su nombre porque lo puedo comprometer, pero es un excelente fotógrafo de lo mejor que he visto yo, me decía, ha viajado por el mundo. Me dice, la playa es entre Loreto y Mulejé, la zona del Golfo, es Tailandia. Bellísimas. El requesó, entonces está bellísimo toda esa zona. Entonces, las condiciones naturales existen, pero ¿dónde los vas a hospedar a los turistas? ¿En dónde los vas a bajar en avión? Claro. ¿En qué pista hay? En Palombola, Santa Rosalía, que es la cabecera municipal, tiene un pedazo de tierra ahí. Sí. O sea, no tiene una pista. Loreto tiene una pista, pero no tiene la condición de proyección. Entonces, es decir, algo se ha dejado de hacer a través de los años porque la naturaleza está en todo Baja California Sur. Y es similar a Los Cabos. Por supuesto, nada más que presumimos, ahora sí que hacen caravana con sombrero ajeno. Exactamente. Aunque dijo que no lo hacía, sí, sí, lo está haciendo. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, lo está haciendo. Sí, sí, sí. Está bonito mi carro, perdón. ¿Cómo? Perdón, este carro ya estaba, ¿no? Pero fíjate que eso se podría ejemplificar, ¿no? Ok. No se puede llegar a construir el escenario que estamos viviendo en Cabo. Creo que no sería lo adecuado. Creo que cada municipio tendría que tener su plan de manejo. Claro. En las condiciones, porque ¿cómo vas a meter un hotel de qué te gusta? 50 a 100 habitaciones en la zona de San Francisquito. Entiendo que eso no es viable. Claro. Pero sí puedes crear cabaños. O sea, un proyecto de acuerdo a San Ignacio, San Francisquito. Así es. ¿Verdad? Sí. Que sea armónico, como lo dicen los ambientalistas, ¿no? Que los van a los extremos. O el escenario de Loreto. O quien conoce a San Ignacio. Hasta el desierto de Luis Caíno tiene sus particulares condiciones muy hermosas. La zona Pacífico Norte, que siempre decimos es pesquera, es pesquera, bulón, langosta, escama. Tiene condiciones de belleza muy naturales. Pero por supuesto. Y bueno, que te digo, o sea, nos vamos y podemos por muchos lados. Pero yo no he escuchado un plan estratégico para detonar eso. Simplemente lo hablábamos, Jesús, el año pasado. El trabajo de turismo. Ok. No tengo mucho que hacer. No me da mucho para hacer. Mete algún tipo de anuncio de la gente que viene al municipio de Los Cabos. Mete algún tipo de... Ya visitaste Loreto. Ya visitaste este lugar. La gente que llegó aquí, llévatela a un tour. Sí. Maneja, crea un plan. Ese sí sería trabajo del gobierno. Eso vamos. Ahí sí es un trabajo. Tú traes el turista, yo le vendo lo que existe. Le vendo lo demás, para que vea lo bonito que es. Pero ni siquiera eso. Chécate esta página, chécate este, mírate paso a la liga, mira, chécate aquí, chécate acá, el QR. Alguna persona de turismo que esté ahí con un flyer ya de perdida. Y vos pregúntale a la gente que ha hecho buenos proyectos turísticos en otras partes del mundo. Y seguramente colaborará para... Por ejemplo, cuando se dijo también que la Administración Portuaria Integral estaba promoviendo un proyecto en la zona de Bahía Magdalena, municipio de Comundú, donde es un santuario de la ballena gris. Así es. Esas son las cosas que dicen, no, espérate, no. ¿Qué está pasando? No, le vas a pegar en la torre al desarrollo, que está ahí ya natural. Pues tienes que ser armónico, tienes que compaginar el escenario con lo que realmente se requiere. No se trata de que ir y poner, no sé, hoteles y más hoteles, ¿no? Sino cuidar lo que se tiene y proyectarse a nivel mundial. Así como está proyectado Cabo, porque dirías tú, no, son sueños o giros. No, claro que no. Es una realidad. Así es. Tiene sus problemas, tiene sí, porque no hubo planeación adecuada. Del gobierno. Es responsabilidad del gobierno. Así es. Exactamente, pero bueno, no de este, ¿no? No, 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 claro. Hemos citado de tiempo atrás. Aquí en Cabo podemos ir del 80 para acá. Así es. Porque había 1.700 habitantes aquí en Cabo San Lucas. ¿Cuántos hay? 200.000. 315. Bueno. Vámonos a la pausa, es la última que tenemos. Vamos a regresar precisamente con este tema de los habitantes en Baja California Sur. Él, son 559.295 electores. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso, Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp 624-355-4178. Búscanos en Facebook como Jurídico Zamorano La Paz. Ahora Radiante FM no solo se escucha, también se ve. Suscríbete a nuestros canales de YouTube como Radiante FM, Zona de Confort o CPS Noticias Vallarta y Baja California Sur. Activa la campanita y disfruta de tus programas favoritos ahora también en YouTube. La radio ha evolucionado y es Radiante. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radiante FM. La piedra y chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Ya estamos de vuelta en El Mangle, con Jesús Taylor García. Bien, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de este padrón, que estábamos ahí analizando el tema de los porcentajes, pues bien la revocación de mandato. El próximo 10 de abril, entonces a la vuelta de la esquina, domingo, tal o usted quiera participar. Tal vez no, ayer decíamos también. Pero bueno, la realidad nos indica que en Baja California Sur somos, porque los que tenemos credencial de elector y la podemos utilizar, 552.295 electores. Ahí está el dato. Se van a colocar 342 casillas, amigo Radio Escucha, amigo Radio Escucha. Pues así está el tema. Decía el señor gobernador que quería arriba de 50 mil o 50 mil, ¿no? Imagínate, menos. Menos del 10% del padrón que existe vigente en Baja California Sur. Que la meta está muy pobre, ¿eh? Está, pues sí. Ni en sus mejores tiempos alcanza el 40%. Alcanza el 40%. No, 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 no. Tal vez por eso le metieron al acelerador, el secretario de Gobernación, Guardia Nacional, Claudia Chaybun. Porque hoy el señor gobernador volvió a repetir, no me pregunten de eso, porque no quiero temas con el INE. O sea, cauteloso, muy cauteloso en ese tema. Nada que ver con el señor Durazo de Sonora, que se subió al templete y habló. Tampoco le da mucho la figura para hacer, tendría que buscar otra estrategia el gobernador para meter el acelerador, porque sí. No, pues ya, ya se fue, ya se fue el tiempo, o sea, ya no, por ejemplo, Claudia Chaybun lo hace hoy en la tarde, o sea, en miércoles. Por lo menos los otros son sábado y domingo. Sí. Ella en miércoles, o sea, está bien. Algunos dicen de oposición, tienen derecho, ¿no? Después de su, de 8 a 3. Sí, después de las 3 de la tarde ya. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí en Baja California Sur ya se les fue el tiempo. Hay esfuerzos, hay esfuerzos, ahí estamos viendo un crucero hace rato, ahí en unas calles de la Ciudad de La Paz. Martín Insunza anda muy activo. Salud. Salud. Varios personajes andan en ese renglón. Pero los liderazgos que deberían de haber salido en Baja California Sur, me refiero, creo que le quedaron a deber a la 4T. Los liderazgos de Morena. Sí, específicamente. O ponle también del PT, ¿no? Como es el caso de Baja California Sur en Los Cabos. Lucía Trasviña. Por ejemplo. Salió y defendió a Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Allá en Senado. Tenemos a Víctor Castro como gobernador. Ricardo Velázquez, pues muy frío. Ricardo Velázquez. Frío, ¿verdad? Frío, frío, frío. Alfredo Porras, pues está más preocupado porque le van a quitar la visa que... Oye, sí. Noroña dijo ahora, no, defiendan, le dijo el presidente de la... Ah, no me lo van a dejar sin visa. No, 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 no. Tenemos... De legisladores, pues ya, se te acabaron. ¿De izquierda? Sí. Pero ninguno mostró así un liderazgo como lo que sí vemos en Sonora, lo que sí vemos en Tamaulipas, que se mezcló, por cierto, ahí con la campaña política que hay. O te repito, esos personajes nacionales, o sea, con esa fuerza, con esa efervescencia, yo no los vi en Baja California Sur. Muy tranquilos, muy, muy apagados, inclusive los grupos, los grupos Los Cabos, que es PT, muy, muy tranquilo. Y otro grupo que también es de Morena, pero lo comentábamos antier, grupo de Santiago, Leónel Cota, Rubén Muñoz. No han tocado... Muy tranquilo, frío, Leónel Cota igual. No han tocado el tema. Oscar Lech se fue cuando estaba el evento en San Lucas. Así es. Estaba trabajando, ¿no? Poniendo en alto el nombre de Los Cabos, les mando el mensaje. Sí, anda chambeando. O sea, no se le puede criticar que trabaje. No. Ahora, dentro del esquema político, pues sí se le puede decir, bueno, ¿qué pasa, no? Están muy fríos. Y coincido contigo, en el evento, en el municipio de Los Cabos, sobre todo, que es donde estuve presente, siempre es ya sabes quién, dónde ya sabes qué, cuándo ya sabes qué. Y realmente la gente no sabía ni qué. Sí, 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 no le diste la certidumbre. No, no le dejaste el mensaje, que se supone que es para estos eventos. El gobernador Durazo de Sonora dijo, hasta los del Indio barrió con ellos, ya se van. El gobernador. Sí. Secretario de Gobernador, ni te platico, ¿no? No, bueno. Entonces, eso no replicó en Baja California. Aquí, frío, frío, frío. Dentro de ese sector. Sí hacen el esfuerzo, los mandos medios, se puede decir, pero los que deberían de asumir el liderazgo, por ejemplo, el líder de la fracción, José María Avilés, el diputado, yo lo vi muy conservador. ¿Homero Davís? También muy conservador. No lo vi yo manifestarse, señalar al propio gobernador. Creo que permeó ese esquema. Estamos hablando de La Paz Los Cabos. Comondú, Loreto y Mulegé están tirados en el cemento. Sí. No hay liderazgos por ahí. Mandaron a unos secretarios, todo aquello, pero no levantan la efervescencia. Cuando Comondú es tierra de personajes así polémicos, en fin, histórico, no solamente de ahora. Creo que hoy Comondú ha quedado de ver. Han salido varios presidentes municipales de otros municipios ahí, gobernador de ahí, de Comondú, pero no se muestra en este momento. Y el liderazgo en colonias está muy distante de las autoridades porque señalan que dice si quieres que vaya a tu evento, pero ni siquiera me das para el agua. Es correcto. Y además el jalón que puede existir, por ejemplo, en La Paz, lo hemos comentado. Por ejemplo, aquí andan ocupados en varios temas. Hoy vamos a platicar un poquito de la visita de la planta desaladora en Cabo San Lucas. Pero ya estás metido en el caos como autoridad municipal. Entonces, si no puedes con el paquete básico que son servicios y recolección, etcétera, agua potable, recaudación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a brincar a otra pista que es lo político? Claro. Y si el gobernador está gestionando un liderazgo muy frío, honestamente, entonces acá en Los Cabos pues pueden tener mayor presencia y no, no, no. No se aplicaron a fondo, es mi perspectiva. ¿Recuerdas que te lo dije hace unos días, Jesús? Me lo preguntabas de cómo va a estar Oscar Lex y creo que va coincidiendo. La gente en el municipio de Los Cabos con Oscar Lex está comprometida, pero si el alcalde de Los Cabos no da la línea de vamos y vamos a salir a la consulta, no se van a mover. Que es el único, ahorita actualmente, el único liderazgo natural que existe en Baja California Sur sobre Morena. Ese liderazgo que le gusta a la gente en las mañanas, la taza de café cercano a la gente, ese tipo de liderazgo que los morenistas se sienten identificados. ¿Sí me explico? Claro. Pero no, no hay más y si no está dando la señal, porque lo estamos viendo, no está dando la señal, porque hasta ahorita el alcalde se ha mantenido callado en el tema. Y bien lo dices, se fue, posiblemente coincidió lo de Huatulco, pero ojo, tampoco mandó gente de su confianza a ese evento. La gente de su confianza o lo acompañó al viaje por X o Y razón o no apareció en el lugar. Ok, bueno, está interesante el escenario en el frío, no quiero decir desinterés, pero muy frío, la participación de las cabezas del grupo de los liderazgos, que el líder debe salir en este momento, ¿no? Ese era el momento. Exactamente. Mel Gibson no apareció aquí. No. Para nada. Pero bueno, la visita hoy de los diputados, nos quedan unos minutos, pues un grupo importante, 14, 15 diputados. 15 diputados, 15 diputados se dieron cita a recorrer la planta de Saladora, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué ibas a decir? ¿Cuál es la finalidad? No es banco, es planta. ¿Dónde está la ventanilla? Sí. Fíjate que no veía yo, estuve checando la publicación, que es que los señores diputados siempre nos mantienen muy activos, que están haciendo al señor Cristian, diputado, no lo encontraba hasta allá, al final, creo que llegó al final de ese recorrido. Sí, fíjate que, no sé, Jesús, si él llegó tarde o realmente no tenía el humor de estar cercano al grupo. Hablo del grupo porque, para el auditorio que nos escucha, era un grupo de 15 diputados, el alcalde, el delegado, el titular del OMSAPAS, y recuerde que cada uno trae como 4 o 5 personas alrededor. Entonces era una buena mancha de personas caminando. Mientras les iban explicando las situaciones de la planta, al frente, el alcalde, el delegado, Ariel Castro, por ahí estaba, y la diputada Gabriela Montoya. Estaban ahí flanqueando, pero se veía muy lejos, muy lejos y muy apartado a Cristian Agúndez. Por ahí se llegó a tomar algunas fotos, creo que para cubrir la apariencia. Sí. Pero las cosas no se ven bien, Jesús, no se ven bien en esos grupos. Vi una fotografía panorámica, es decir, donde está el grupo de todos los que visitaron la planta y no aparece el señor diputado, ni tampoco Eda Palacios, no la vi. No, Eda Palacios no, y por ahí la disculparon. Una de las diputadas señala que tenía otros asuntos. Dice, no más importantes, otros asuntos. Pues más importante que la posibilidad de tener agua potable en Sanlúcar, pues está. No, y es la única diputada del municipio de Los Cabos que faltó. Estuvieron todos los representantes del municipio de Los Cabos, menos ella. Bien, bueno, pues ahí el señor, yo no lo vi al diputado Cristian Agúndez Gómez en esa panorámica. A lo mejor fue el que tomó la foto. O a lo mejor no se la quise tomar. No, como la descortesía ahí. Como que llegó tarde, yo creo que llegó tarde. Yo lo veo enojado, lo veo molesto. No lo veo cómodo y creo que la situación que sucedió en el Congreso del Estado cuando sube a tribuna y habla sobre la planta que va para adelante, que los cabeños van a tener su agua. Creo que no se veía cómodo y creo que no fue a conciencia propia. Creo que lo mandaron o le dijeron, ¿sabes qué? Estás en el camino equivocado, me vas a leer esto porque estaba molesto. Y hoy se le vio distante, distante del grupo, del grupo, vuelvo a repetir, del grupo líder que iba flanqueando toda la mancha de personas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está. Como que va a dar mucho tema, va a ser mucha tela donde cortar este tema. Y a ver cómo se comportan, volvemos a lo mismo, el 10 de abril. Bueno, la señora Verónica Pedrín nos manda una fotografía. Le agradecemos que nos diga de dónde es. Dice que en La Paz, Baja California Sur, Instituto Nacional Electoral, Consejo Local Baja California Sur. Es el INE, entonces, sí, pues ellos son los responsables encargados de todo el esquema de la revocación de mandato. Ellos van a operar, los ciudadanos que se fueron electos y capacitados, las 342 casillas el próximo 10 de abril, domingo. No hay otra autoridad. Por ahí se hizo la solicitud al INE, pero pues ya salió, le dijeron que no. Un grupo aledaño a la 4T, ¿no? Sí. A nosotros les podemos ayudar poniendo casillas, o sea, imagínate a estas alturas, ¿no? Pero sí, o sea, nadie puede mover nada si no es el Instituto Nacional Electoral hasta el momento. Pero bueno, así las cosas. Gracias por mandarnos. Nos vamos, señor Sarasúo. Nos vamos. ¿Algo que agregar? Agradecerte, como siempre, la invitación al programa. Saludos al auditorio que nos escucha, que nos escucha por una hora de manera atentos. Y saludos a la gente que nos ve a través de Facebook. Déjenos ahí el mensaje en el Facebook. Mándenos al WhatsApp, que ya le comentamos ahí, Lúbita, estuvo muy atenta. Siempre 612-102-5188. Lo checamos todos y los contestamos con muchísimo gusto. Gracias, Jorge Gómez, por hacer equipo con nosotros. Eres muy amable. Nosotros mañana vamos a estar transmitiendo Dios Mediantes de la Paz, Baja California Sur. Así es que por el momento es todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Te esperamos mañana para seguir compartiendo opiniones de lo acontecido en Baja California Sur. Esto fue El Mangle, con la conducción de Jesús Taylor García. XHP SJC Radiante 89.1 Transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde sus estudios en Boulevard. ¡Gracias!